Entonces lo bonito de este crecimiento es que hemos encontrado que aquí, a la entrada de la ciudad, a 200 kilómetros de Madrid, en un cruce de caminos, pero cerca de la muralla, o sea, en los barrios Estarrario, encontramos un pequeño santuario con tres vetilos, que es un culto típicamente puño, arraigado en el urbanismo de una ciudad totalmente ibérica, pero no han visto el mar ni en foto. Fíjense entonces, algo tan intimista como es la religión, tan metida en los genes de las personas, en el ADN, que no es la religión, materializado en el urbanismo de la ciudad. ¿Con qué normalidad? Un asentamiento ibérico, urbano, del siglo IV o III a.C., un concepto de cultos betílicos que vienen por la costa en el nuevo, en el 8, están con total normalidad en un poblado que jamás han visto el mar, ni habrán visto un público en su vida. ¿Eh? Porque ya esta generación del siglo III, calcula una esperanza de vida de 44 años, ya habían hasta 70, pero la esperanza de media de vida, 40, 42, 44 años. Esto es lo que es un proceso de aculturación. Entonces, esto es el fenómeno rural. Entonces, decae, por ejemplo, a la prueba suya que van a tener, ¿no? Les ponemos esta imagen, pues lectura arqueológica, lectura histórica, además, les pondremos abajo lo que es, si no hay ningún problema, si no tienen que eliminar a ver lo que es. Entonces, hagan un comentario arqueológico. Entonces, ¿qué es lo que ven? Un trazado urbano. Un trazado urbano de calles principales, de manzanas, y por tanto, al haber manzanas ordenadas con un eje que no tiene por qué ser ortogonal, esas calles que fomentan unos recorridos. Y delimitan unas manzanas. ¿Y para qué las van a delimitar? ¿Para qué no se hablen? O sea, porque lo que se hace en cada manzana es diferenciable una de otra, si no lo hago en el mismo sitio. ¿Para qué hago tres calles? Para ir a tres zonas diferentes. Una irá hacia la zona alta, otra hacia la zona baja, otro hacia el interior de la ciudad. ¿Arquitectura en piedra? Naturalmente. ¿Por qué es lo que se conserva? Se conserva el zócalo, lo que alza de la humedad al barro. Porque, ¿qué es lo que mata al barro? La humedad, el agua. Entonces, ¿qué es lo que se ha conservado? In situ, los mínimos alzados de los zócalos de mampostería. ¿Y qué es lo que encontramos? Todo esto naranja. Todos los muros caídos. Que como esta piel que nos adobe, que está sin cocer, con el paso de los mil años, se convierte y se memitiza con el autor. Esto es una lectura arqueológica. Lectura histórica. Pues, si hay una ordenación espacial y hay esquinas en la culo red, podemos a priori pensar que hay un concepto urbano. Y por las fuentes textuales, sabemos que Hipodamo es un teórico. Que el fenómeno urbano no lo inventa él. Él nos manda un texto que ha llegado hasta nosotros. Escribe un texto, un tratado, que ha llegado hasta nosotros. Que el concepto urbano implica ordenación de los espacios. Usos diferentes. Hipodamo es un arquitecto que nos transmitió un concepto que ya existía previamente. Y ahí está la cultura general. Les ponía la doctora Rondán, el doctor Celestino. Entonces, habla de los conceptos, de los diferentes conceptos de urbanismo. Y como sigue, el que hoy está más difundido y que impera, es el ortogonal. Y dicen, ¿en ustedes la ampliación de Viña del Mar? ¿Por qué no? Eso es jugar con la cultura general. Lectura arqueológica, lectura histórica. Y luego, si quieren, lectura de las fuentes textuales. ¿Qué autores hablan de conceptos urbanísticos? Pues Hipodamo. ¿De dónde era? Parece que de Mileto, no va a ser de San Sebastián de los Reyes. Entonces, lectura arqueológica, lectura histórica. Y si pueden, los afonan con fuentes textuales. Como lo hacen en casa y tienen que tener habilidades y destrezas, no para copiar de reojo al lado, sino para trabajar en casa, para estar Google, que están las bibliotecas, para arroparlo con más datos. Y decir, Hipodamo. ¿Y dónde está publicado el libro de Hipodamo? O si aparte de Hipodamo hay otro tratadista. Pues ya saben, San Google, no conocemos España. San Google. Tratadistas, no Hipodamo. A ver qué sale. Y cuando les saca un nombre, el Cateo de Mileto, y Cateo, vamos a ver quién es el Cateo. Si quieren trabajar más, lo harán mejor. Porque eso es estructurar conocimiento, empleando sus habilidades y destrezas. Bueno, aquí tienen los famosos tres retinos. Y con esto, vamos a hacer un descanso. Paramos diez minutos y continuamos.